de la mañana, veinticinco minutos, y nosotros tenemos que darte una una invitación muy especial para el sábado doce de agosto a las veintiuna horas en el Teatro Bar La Plata se presentan canciones bárbaras con dos grandes artistas en escenas, cantantes, actrices, Cristina Vanegas y Rita Cortés, y nosotros tenemos el placer de estar en comunicación telefónica con Cristina Vanegas, directora, cantante, actriz, docente. Cristina, ¿cómo estás? Florencia García Marín, te habla, un gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, la verdad, dos grandes artistas en escena, y también, por supuesto, la participación de de tu madre, ¿no? En escena. Claro. ¡Qué placer! Sí, es nuestra invitada de honor, y realmente se 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 repite casi matemáticamente que la es la que se lleva a la ovación de la noche. Así que nos nos reímos mucho con Rita de de esa situación porque es una reina, realmente, y está cantando tan tan bien, tan con tanta musicalidad, y es tan afinada, y dice también, y tiene una parada, una presencia en el escenario tremenda, es tremenda. Cristina, este espectáculo que han preparado ustedes ya lo vienen presentando desde noviembre, diciembre del año pasado, ¿no? Un poquito, sí, creo que algo hicimos ahí, después del verano empezamos a hacerlo en el Torcuato Tazo, aquí en Buenos Aires, en San Telmo, y este, y bueno, nada, después seguimos haciéndolo, este, en algunos lugares, como Rosario, como bueno, fuimos dos veces al Teatro de Cámara de Estibel, lo reventamos dos veces. Ay, qué bueno, qué placer. Estuvo muy bueno, sí, 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 está, está muy bueno el show, nos divertimos mucho haciéndolo, tiene mucha emoción también, tiene poemas, tiene muchos tangos, tiene algún bolero también por ahí que canta, es Rita, está, es muy bárbaro. Eso, eso te iba a preguntar, canciones bárbaras, la gente, aquellos que todavía no lo han podido ver, ¿con qué se van a encontrar? Y mira, tomamos el concepto de, de los griegos, de que, de que era, de quién era el bárbaro, ¿no? El bárbaro era el extranjero, el otro, el negro, el discriminado, ¿no? La granja militante, digo, este, defendemos ese, ese, ese lugar, digamos, del otro, en, 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 lo, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo artístico, y eso es lo que de alguna manera organiza nuestro discurso y nuestra posición, este, desde el humor hasta la emoción, ¿no? Este, así que bueno, ahí vamos. Qué bárbaro. ¿Y con qué géneros, por ejemplo, la gente se va a encontrar a la hora de cantar? Mira, yo, por ejemplo, trabajo, a mí me gustan mucho los tangos reos, los tangos viejos, y los tangos de las, de los repertorios de las mujeres del tango, ¿no? Hay que pensar que aquí hubo un, un movimiento de mujeres a finales del siglo XIX y hasta los años treinta del siglo XX, que fue extraordinario, donde las mujeres fueron pioneras del género del tango, ¿no es cierto? Y además había una articulación entre cantantes, cupletistas, tonadilleras, vedettes, cabareteras, actrices, digo, había toda una articulación de mujeres que cantaban tango, este, fantástica, ¿no? Rosita Quiroga, Mercedes Simone, Azucena Maizani, Ada Falcón, Tita Merelo, este, Libertad Lamarque, Nelly Omar, digo, muchas, muchas contemporáneas, ¿no? Sí. Que además componían, escribían, este, digamos, había algo muy poderoso ahí, ¿no? Y esos repertorios tienen unas poéticas muy, muy interesantes. Y bueno, yo me, 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 cuando me metía a estudiar canto de nuevo y a meterme a investigar en los repertorios, este, la verdad que me enamoré de ese momento del tango, ¿no? Y de, y de esa articulación de las mujeres desde el, desde diferentes espacios del arte y de la cultura, este, vinculándose con el tango, ¿no? Exactamente. Vos mencionás, ¿no? Sacar estas palabras claves, por así decirlo, o situaciones claves, claves. Los discriminados, los que tienen una condición que quizá no tienen esa oportunidad, o los negros, bueno, ustedes se están posicionando de un lado de la vida. Y al posicionarse de este lado de la vida con el arte, ¿podemos decir que el arte es tomado como una herramienta también haciendo política? Bueno, el arte es político, como la palabra es política, digo, que todo lo que hacemos es político, de alguna manera, digo siempre, ¿no? Que nos manifestamos, hacemos un acto político, ¿no? Sí. Este, eso es así. No me parece que haya que tener ningún prejuicio sobre eso, ni eso significa que entonces uno tenga que salir con una camiseta o con una bandera, sino que simplemente uno como ciudadano puede expresarse y opinar y ser, este, digamos, lo más justo posible con la realidad, ¿no? Ahora, qué forma maravillosa que ustedes puedan tener el talento que tienen y la posibilidad de seguramente ser la voz de muchos, ¿no? Porque, como vos bien decís, sí, uno, todo es política, pero no siempre uno cuenta con los espacios o la posibilidad de expresar lo que siente. Y qué maravilloso que es poder expresar y transmitir esto por medio del arte. Ya lo creo, ya lo creo. Es muy, es muy, es muy, muy importante poder hacerlo y es muy importante tomarse la libertad de hacerlo, ¿no? Ser realmente libres en ese sentido en cuanto a cómo uno se sube a un escenario y con qué posición ética y estética uno se sube a un escenario. Y hablando de lo estético, hablando de lo ético, ¿no? De la política, del arte, ¿cómo ves el ámbito? Digo, dentro del teatro, vos también sos una mujer de cine, sos una mujer de televisión, atravesado por la política siempre, ¿no? Como vos bien lo mencionaste, el arte. ¿Cómo estás viendo la situación actual? Y mirá, es muy delicado lo que está pasando. Me parece que es muy grave todo lo que está pasando, cómo se están desmantelando. Hoy, por ejemplo, estaba viendo unos whatsapps de colegas, de gente amiga, de Liliana Herrero, de gente que también está, digamos, en este momento muy preocupada por las cosas que van pasando, ¿no es cierto? Lo que está pasando con la Sinfonía Nacional, lo que está pasando con las orquestas infantos juveniles, que están cerrando todos esos proyectos y suspendiendo, digo, es terrible, ¿no es cierto? Porque esos son proyectos que fueron sostenidos durante mucho tiempo y que realmente trabajaban en los lugares, digamos, de marginalidad y de chicos que no tenían ninguna posibilidad de tocar un violín o un cello, ni de tener ese instrumento, ni de aprender a interpretar desde ahí y además lo que significa como proyecto colectivo un trabajo con una orquesta. Digo, esto lo pongo como un ejemplo de algo que realmente me parece gravísimo, ¿no? De todas y cada una de las cosas que van ocurriendo día a día en nuestro país, ¿no? Sí, hace poco también se vivió lo mismo, por ejemplo, en las Estrellas de Mar, ¿no? En el Mar del Plata, digo, una de las ciudades también vapuleadas por estos movimientos culturales, sociales que sí, que se van cerrando, gente que se queda sin trabajo y chicos que se quedan sin ese espacio de contención. Exactamente, claro. Y además que, bueno, creo que todo lo que tiene que ver con la educación por el arte es algo que ya está absolutamente probado, que tiene un valor extraordinario, digamos, en la formación y en la capacitación y en lo que significa, digamos, sacar de la calle a los chicos, del Paco, de esos lugares, digamos, de la peor intemperie, digamos, ¿no? De modo que creo que todo eso es algo que tenemos que tener muy presente los que hacemos arte y los que hacemos cultura, porque, digamos, estamos en un momento de mucha zozobra, de mucha necesidad, de mucha injusticia, ¿no? Este, y eso creo que es algo que no, es, digamos, es una posición irrenunciable, ¿no? Cristina, si nos posicionamos, por ejemplo, en la pantalla chica, ¿no? Hace poco se dio de baja una producción en Telefe, también se dice, en algunos casos se sigue hablando de alguna grieta, de algunos actores, el caso, por ejemplo, de Pablo Echar, y que algunos dicen que lo bajaron de una ficción por un cierto posicionamiento ideológico o político, ¿cómo estás viendo esa situación, vos? Y sí, está ocurriendo, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que no está trabajando en este momento en televisión, entre los que me incluyo, digo, hace tiempo que no hago, que no participo en proyectos en televisión, este, y creo que, bueno, que, digamos, con la intervención del Inca y, digamos, con todo lo que se está, este, digamos, desmantelando en este momento, digamos, también se paralizaron las producciones de las series, digamos, del cine ni hablar, ¿no? Se habla mucho de lo enlatado de afuera. ¿Cómo? Se habla mucho de lo enlatado que viene de afuera, hay una fuerte crítica, claro. Está invadida la televisión de latas, ¿no? De latas. Esto es algo que oprime y obtura toda la posibilidad de producción nacional, ¿no? Y además creo que, bueno, que se está produciendo mucho y bien, creo que venimos de una época de mucha, de mucha producción, este, creativa e interesante, múltiple, diversa, este, ¿no? Creo que, este, tanto en el cine como en las series de televisión, que a muchas ya se emitieron, este, y se siguen emitiendo, ¿no? Este, la verdad que hay materiales extraordinarios, ¿no? Cristina, la verdad es un placer escucharte, vamos a estar expectantes y ya invitamos a toda la comunidad platense y de alrededores al sábado 12 de agosto a las 21 en el Teatro Barla Plata. Hace poquito te tuvimos con Señorita Julia, también con la otra producción Barranca Bajo. Claro, el año pasado dirigía así. Sí, me gusta mucho ir a La Plata. Y para nosotros es un placer tenerte, y bueno, en este caso con Nelly Prince, también con Rita Cortés, este espectáculo que seguramente va a dar que hablar, y muy bien, mucha, mucha expectativa, ¿no? Con Canciones Bárbaras, así que va a ser un placer ir a, ir a verte y te agradecemos esta comunicación, Cristina. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias por llamarme. Excelente jornada. Hasta luego. Estábamos hablando con Cristina Banegas, como te lo mencionamos, la cita es el sábado 12 de agosto con Canciones Bárbaras. Ella es directora, cantante, actriz, una de las más grandes cantantes y actrices de nuestro país, además de ser docente y escritora.